de la Comisión de Seguridad. Haciendo cambios de último momento, los diputados aprobaron anoche las reformas a la ley de lavado de dinero. Solo minutos después y a través de su cuenta de Twitter, el fiscal general de la república anunció que pedirá al presidente Mauricio Funes que observe las modificaciones. En cuestión de minutos, los diputados cambiaron la propuesta que había salido de la última reunión de la Comisión de Seguridad. Yo no quiero creer que esto sea una forma de que de repente, digamos, no estamos de acuerdo que regrese otra vez a la Comisión. Una forma de boicotear la ley. Ya mucho se ha hecho. A petición del FMLN, se amplió la lista de instituciones y personas de observación prioritaria y se incluyó a los medios de comunicación, jueces y fiscales. Nadie debe de quedar fuera, sea este el de 25 dólares o sea esto de 10 millones de dólares, debe de abarcarlo la ley. Yo no sé a qué estamos jugando aquí con el FMLN. Hacen un acuerdo en la comisión, dicen que quieren luchar contra el lavado y vienen a aceptar una cosa de estas aquí. Sin embargo, no tuvo el mismo apoyo la propuesta de ARENA para que se incluyeran las personas expuestas políticamente y que se definirían en la ley como jefes de gobierno, funcionarios y políticos de alto nivel. ¿A qué le temen? Pues orden del presidente que le dice una cosa y hace otra. O los tres millones que le regalaron, lo que no pagó de impuestos, alba petróleo, yo no sé. No ha habido voluntad de aprobar la ley de reformas al lavado de dinero porque precisamente no les interesa. Al final, las reformas fueron aprobadas por 83 votos, pero solo minutos después de terminada la discusión, el fiscal general anunciaba a través de su cuenta en Twitter que pedirá al presidente Mauricio Funes que observe las modificaciones por no cumplir los requisitos que pide el grupo de reacción financiera del Caribe, institución encargada de evaluar el esfuerzo de los países para combatir el lavado. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.